Bienvenidos una vez más en este segmento de Vagando con VH. Nos encontramos en este ambiente nocturno. También nos estamos haciendo bien nocturnos para que ustedes vean que los espacios de El Salvador se pueden visitar en la noche, en el día, cualquier hora. Porque El Salvador lo recibe con los brazos abiertos y desde luego este nivel de seguridad que se percibe. Estamos nuevamente en el centro histórico para romper la nueva plaza que está a un costado de nuestro hermoso Palacio Nacional. Que se encuentra pues en reestructuración. No pudimos entrar, pero en una próxima entrega lo vamos a hacer. Así que vamos a disfrutar de este ambiente para que ustedes puedan conocer también lo que tiene nuestro país El Salvador. Y obviamente suscríbanse y compártanlo. Así es que vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy aquí en esta nueva plaza justo a un costado del Palacio Nacional y bueno, les voy a mencionar dentro de las características, el dato importante es que esta plaza es aperturada en el año 2024. Y que desde luego dentro de sus jardines hay una vegetación la cual está diseñada de manera que nosotros podamos apreciar y caminar a través de todos sus senderos y tener desde este ángulo el punto de vista del Palacio Nacional, la biblioteca y desde luego todo lo que es nuestro centro histórico que lo rodea. Y que por supuesto ustedes pueden venir en familia. Miren, el ambiente astal que me ven aquí con una capa, está lloviendo y aún así los salvadoreños en ese horario nocturno vienen increíblemente a apreciar toda esta infraestructura hermosa que tiene el centro histórico. Independientemente del clima, ya sabemos que estamos en invierno, así que hay que protegerse. Y aquí todos los emprendedores andan, miren, ya me compré una capa y voy a mencionar por un dólar. Así es que pues igual vengan ustedes a disfrutar de este ambiente nocturno que tiene nuestro centro histórico. Y luego vamos a dar a conocer el dato curioso. Eso sí, no hay tour aéreo por el clima y obviamente pues hay que tener precaución también con el equipo. Así que bueno, vamos a ver qué más detallitos tiene acá y vamos a mencionar el dato curioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!